Cuantas bendiciones de Dios, de aquel que ama a su padre y aquel que ama a su madre y que no les abandona, que los cuida, que está con ellos que aunque ya envejezcan, estén enfermos, ancianos, chocheando e igual, que bendiciones más grandes caen de Dios sobre aquellos que aman y respetan a su padre que triste ver el panorama de hoy día cuando tantos hijos abandonan a sus padres la eterna historia de que son 5 o 6 en la familia y alguien llega y dice, bueno sí, es que mis papás ya están enfermos, ancianos, en fin De esta manera se refirió al obispo de la diócesis de San Isidro el general Monseñor Gabriel Enrique Montero durante la homilía de este domingo en la catedral destacó el gran amor de muchos hijos con sus padres que no los abandonan eso sí, criticó a los hijos quienes no apoyan y es que yo los cuido, los cuido, pero sola, sí, bueno con mi esposa, en fin, con mi familia, nosotros los cuidamos bueno, y los otros 5, los otros 6 de la familia ah no, eso no, esos jamás los visitan esos jamás dan un solo 5 esos jamás se interesan nosotros llevamos la carga de papá y mamá que ya están ancianos y enfermos y los cuidamos pero los otros ni se ven, nunca los visitan esa es la ingratitud del ser humano esa es la manera en que hemos pisoteado y estamos pisoteando el mandamiento de Dios Habló sobre el modelo de familia de Jesús, María y José Hermanos, igualmente hoy nos dice el Evangelio qué modelo más bello tenemos en Jesús, en José y María junto con su hijo Jesús hoy van a Egipto inspirado, movido por un sueño José tuvo un sueño y partió a Egipto ¿cómo Egipto? ¿cómo se iba a ir a Egipto? un país extraño, no conoce la lengua lejísimos donde habían sido incluso ellos esclavizados y todavía iban a ser perseguidos o por lo menos discriminados ¿cómo a Egipto? ¿hacer qué? y además un sueño ¿cómo vos vas a creer a los sueños? los sueños son sueños ¿qué te vas a imaginar? que Dios quiere que vayamos a Egipto le podría haber dicho María, no en embargo María en completa comunión con su esposo y con su hijo se van a Egipto también indicó que ojalá se replicara este ejemplo hermanos si pudiéramos nosotros imitar hoy en nuestros hogares ese maravilloso ejemplo de la Sagrada Familia y ahí en la segunda lectura ojalá que la lean tenemos descrito lo que debiera ser una vida cristiana y por tanto la vida de una familia cristiana y las virtudes con las cuales y solo con las cuales se puede vivir un verdadero matrimonio no se puede vivir de otra manera sino con el amor, la humildad, la paciencia la afabilidad el perdón, el amor con que se nos habla Pablo hoy aquí no se puede vivir de otra manera un matrimonio ustedes los que están casados lo saben muy bien pediamos al Señor que nos bendiga y que nos den buenos y santos matrimonios buenas y santas familias así sea martes 31 de diciembre las eucaristías serán a las 6 de la mañana 4 y 6 de la tarde el miércoles 1 de diciembre serán a las 8 y 9 y media la mañana y en la tarde a las 4 y a las 6 en cuanto al horario de atención de la oficina parroquial este martes 31 de diciembre será de 7 de la mañana a 12 de mediodía y el miércoles 1 de enero estará cerrado los demás días se atenderá con horario normal y el miércoles 1 de diciembre